Y dentro de ese favoritismo que le dan al Barça a casi todo el mundo, ¿te da miedo este Barça? ¿Te quita el sueño? Yo creo que la verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie del momento me quita el sueño.